Hola, maricucha, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Sabes? Se me ocurrió invitarte a tomar el té a la casa. No por nada en especial. Solo vernos y ponernos al día. Y comentar las últimas noticias. Si es que las hay. Ay, Francesca Querida, te extrañé tanto. Mucho tiempo sin vernos. Sí, que es bueno reunirlos de vez en cuando para conversar. No sé, comentar los últimos chismes. A propósito, ¿alguna novedad? Sí, tengo uno buenísimo. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Unos vándalos entraron a la fiesta del nieto de Sofía Bogani y, ¿qué crees? Se comportaron como chanchos y terminaron revolcándose en todo el barro. ¡Qué asco! Ah, bueno, yo había escuchado otra versión. Oye, ¿supiste que las hermanitas Vidal se fueron las dos juntitas a ponerse botox? Más barato, ¿no? ¿Los dos? ¿Cómo no? Ay, ¿qué tal? ¿Y alguna otra noticia? Ay, sí. Mira, Paquita del Pomar va por su sexto marido. ¡Qué envidia! ¿Vas a contarme que tú dices tú en la ruina, sí o no? Ay, pero ¿cómo me dices una cosa así? ¿Así? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Es Vox Populi. Ah, sí, será un comentario malintencionado. ¿Por qué no? Ay, la gente cómo le gusta hablar cosas tontas, ¿ah? No, díselo a Susu, que está desesperada por la pensión. Francesca, por favor, esa rubia mantenida, ay, mira, si no fuera porque es la madre de mi nieta adorada, no hablaría nunca más con ella. Ay, entiéndeme, maricucha, Raúl es mi inquilino. Si no va a tener palata para pagarme, quisiera saberlo. No, tú tranquila, tranquila, porque Raúl no está en la ruina y te pagará puntualmente como lo ha hecho siempre. ¿Así es? Entonces, todo no pasa de ser un rumor. Un horrible rumor. Qué bueno, porque había oído que iban a ser una pollada. Ay, por favor, ¿una pollada? ¿Una pollada para quién? Profundo, para tu hijo. Para mi hijo, no me hagas reír, ¿cómo va a ser? Ay, pero por favor. Sí, con tarjetas y todo, ¿sabes? Ay, qué graciosa. Una pollada. ¿Qué es eso? No te quedes de brazos cruzados. Ayuda al platanazo. Dios, ¿en qué me he metido? ¿Qué tal, Raúl? Qué bien está quedando, ¿no? Ah, sí, sí, precioso. Más bien, ¿tú crees que podrías darme una mano con la comida? ¿La podemos llevar a tu casa? En la mía corre peligro por Pepe y Tito y sobre todo por Tere. Ah, sí, sí, claro, no hay problema. Ay, genial, voy a traerla. Gracias. Sí, te espero. Ya, Charo, con esto terminamos. Listo, aquí todo va a estar más seguro. ¿Quieres probar la salsita? A ti todo te sale bien. Ay, bueno. Ay, anda probando, a ver si le falta algo y me dice. Voy a abrir la puerta. Listo. Pero seguro que te ha salido muy bien. Mmm, ¿ya ves? Es delicioso, como todo lo que haces. ¡Ja! Ay, está riquísimo esa salsita. ¡Hijo! Mamá, ¿qué haces acá? ¿Qué significa este desorden? Además huele horroroso. ¡Mamá! Eh, no, es que todo está especialmente diseñado para... Para la apoyada. No quiero escuchar más esa horrible palabra. Señora Maricucha, con el respeto que me merece, debo decirle que todos nos estamos solidarizando con Raúl y hemos organizado una apoyada para que él tenga un pan que llevarse a la boca. Porque sí, así somos los pobres. Nos solidarizamos unos con otros. Y ahora Raúl es uno de los nuestros. Porque es pobre. No quiero seguir escuchando a esta mujercita. Dime que todo esto es una farsa. Dímelo, Raúl, por favor. Sí, mamá, no te preocupes. Yo no soy pobre. Eh, ¿verdad? ¿Me entiendes a lo que me refiero, Charo? Claro que te entiendo, Raúl. ¿Quieres tranquilizar a tu mamá para que no se desmaye? No, no, no. ¡Charito! ¡Ay, me parece que está tu mocha vuelta! ¿Qué haces vestida así? Es para la inauguración oficial de Ayla Gladys. Gladys, no sé si conocías a mi madre. Claro que sí, ¿cómo está Doña? ¿Qué tal, ah? ¿Vives con esta mujer? Ay, no, oiga, yo tengo mi serete, ah. Sí, sí, sí. Gladys, aquí está tu otorongo. ¡Ja, ja, 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 ja! Aprovecha que no tengo nada abajo. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya, Miguel, Ignacio, no sé si recuerdas a mi madre. Ay, qué, qué es esto? Se convirtieron en salvajes, parecen. Raúl, Raúl, dime qué has hecho de tu vida. Por favor, dime. Ay, Dios mío, seguramente es porque mi papá era alemán y mi mamá era judía, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí tiene que verlo. Raúl. ¿Qué? No, tranquila, Mara. No, no, tranquila, Mara. Señora, respira, respira. Ayúdale, ayúdale. Áchale aire. No lo tomo tan mal. No lo tomo tan mal.